¿Qué hacía Salt Bae en la final del Mundial 2022? Recientes críticas sobre este personaje Tras levantar la Copa del Mundial Qatar 2022, hubo una persona que estuvo muy presente en estas celebraciones cuya presencia sorprendió a propios y extraños, el cocinero más conocido como Salt Bae. El inesperado invitado ha generado todo tipo de críticas al punto de volverse viral. Salt Bae hizo enojar Messi. Un caso en particular fue el del famoso chef Salt Bae, quien interceptó a Messi para tomarse una foto. Pero fue más insistente de la cuenta. A través de las redes sociales se hizo viral un video donde se aprecia claramente el momento en el que el carnicero toma por el brazo al jugador para detenerlo. La insistencia hizo molestar a Messi, quien en un primer momento le dio la mano al chef, pero luego intentó evitar mayor contacto con él. Desafió las estrictas reglas de la FIFA sobre quién puede tocar el trofeo de la Copa del Mundo, que Messi y compañía levantaron. ¿Qué hacía Salt Bae en la final del Mundial 2022? Salt Bae también fue fotografiado con la acreditación oficial de la FIFA. No se ha comentado cómo sucedió esto. La amistad de Salt Bae con Infantino está bien documentada. Ya que este último visitó el restaurante de Qatar del primero durante el torneo, las críticas se han manifestado y lo ponen de pesado a Salt Bae.